Estamos educados para no pensar Comiendo libros para no leer Copiando formas para no crear Buscando data para no saber Fuimos criados para no vivir Para sentir con culpa disfrutar Para estar conectados con sufrir Para perder la fe y no querer amar Estamos convencidos de lo material Enseguecidos con tanto querer Juntando cosas para nunca usar Cubriendo las miserias con tener Fuimos acostumbrados a pelear Para ganar aún no sabemos qué Para sacar detalle a donde no hay Para jugar un juego de poder La eternidad riendo Un cielo descallendo Los astros que nos asustarán El mundo sigue atento Su novenoso invento Las almas que nunca encontrarán Estamos saturados de la información Con tantas cosas aún sin procesar Tecnologías de la conexión Uniendo torpes lazos con la soledad Somos la civilización actual La huérfana de quién, cómo y por qué También la mal llamada humanidad La misma que nos puede desaparecer La eternidad riendo Un cielo descallendo Los astros que no se asustarán El mundo sigue atento El mundo sigue atento Su novenoso invento Las almas que nunca encontrarán El mundo sigue atento Gracias por ver el video.